Efectivamente la Policía Nacional a través de sus diferentes unidades metropolitanas en el transcurso de las últimas horas ha tenido importantes capturas. El primero es un hombre de aproximadamente 18 años a quien se le presume responsable por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de aproximadamente 12 años. El hecho fue en el barrio La Guardia, precisamente en la terminal de buses de San Pedro Sula, donde se capturó a este individuo residente en el barrio La Puerta de esta misma ciudad. Cabe mencionar que esto fue mediante una denuncia interpuesta a la central de comunicaciones del 911 por medio de un testigo protegido que mencionaba que este hombre estaba atentando contra la integridad sexual de esta joven y que también ya en reiteradas ocasiones lo había hecho. El detenido junto con la menor fueron remitidos a los entes correspondientes, en este caso el arrestado a la fiscalía de turno correspondiente a ley y la menor a medicina forense para descartar cualquier lesión interna que esta pudiera haber tenido por medio de los abusos. ¿También se registra otra captura? Efectivamente, estamos hablando de que a través de la dirección policial de investigaciones le ha dado captura a un presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. Estamos hablando de que según el informe investigativo a esta persona se le conoce como alias El Brujo. Y el imputado también tiene un alto historial delictivo ya que este era el encargado de dirigir las actividades ilícitas en San Pedro Sula. Esto fue mediante la operación Cabañas 8 que deja como resultado este tipo de, se puede mencionar, positivas capturas. Esta persona pues es un hombre originario de lo que vendría a ser San Pedro Sula, cuenta con 49 años de edad y él fue capturado en la colonia Pastor Zelaya de esta misma ciudad industrial. Al momento de requerirlo por parte de los funcionarios policiales pues se le encontró en poder de una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y cinco cartuchos sin percutir. Asimismo según el ingreso de su identificación en el sistema automatizado para el control de casos NACMIS se constató de que esta persona ya cuenta con antecedentes penales. El primero viene a ser del pasado 16 de noviembre que fue requerido en el barrio Cabañas de San Pedro Sula por el delito de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego. Al igual que con fecha del 27 de mayo del 2006 fue arrestado por los ilícitos de extorsión y tráfico de drogas. Gracias por ver el video.